Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más con mi Family Vlogs. ¡Feliz día! Chicas, el día está hermoso, tan hermoso que entra el sol por esa ventana. Pero, si ustedes lo recuerdan, estuvimos comprando unas cortinas que no pasan el sol. Entonces, eso vamos a estar haciendo ahora mismo porque estas son bastante claritas. Estas son como para el tiempo de invierno. Ustedes saben que no se pasa tanto sol, pero ahorita esta está caliente. Así es que vamos a cambiar esas cortinas de una. Miren, yo para que se quede así como bonito, le pongo pedazo de papel de servilleta que entretene. Esto mismo lo vamos a usar para que la otra cortina quede así bonito. Miren, estos trocitos de cartón yo los corté como de 3 pulgadas. Eso yo lo miré en TikTok. Y estas son las cortinas que vamos a usar. Esta dice que no pasa la claridad, lo caliente del sol. De estas yo tengo en la habitación también porque, miren, chicas, a veces uno dice que nunca está contento con el clima. Pero es que aquí, en este estado, cuando es este invierno, son unas nevadas bárbaras. Y cuando es el verano, es una calor que no se aguanta. Entonces, ya uno ya no encuentra la compostura. Dijera a mi abuela. Una vez a Dios nos va a llover fuego del cielo. Y así nos va a decir, Dios, ya nos siga molestando más. Ahí sí vamos a quedar contentas y a todos achicharronados. Que Dios nos guayas. Porque de verdad que uno siempre está renegando. Miren qué bonita la calidad de estas cortinas. No, no, así. Así. Primero empiezo así. Luego en este espacio le metemos un tubito. Y miren, ya queda así bien bonita. Ya cuando se estira, queda así como, como con ese espacio así bien bonito. Así no se le arrupa tanto cuando usted las quiere como encoger. No queda tan amontonado todas las cosas. Si ustedes no tienen suficiente de estos tubos, también pueden ocupar los, los, esos, los chicken odor que dice de, que venden en el Dollar Tree. Son como unos tubitos. Esos también están perfectos para esto. Pero esto sirve para el papel higiénico, el papel de la servilleta Bounty. Bien. Ya quedaría así. Creo que voy a necesitar unos dos paneles más porque queda como muy angosta mis corazones. Queda como muy angosta la otra para que pegue así bonito pues ponemos de misma forma. Vamos a ver si queda muy angosta de todas formas la voy a dejar así. Todavía este color disponible y vamos a estarla poniendo con otra. Pero más adelante porque ahorita solo es desbloquear. Miren chicas definitivamente sé que voy a necesitar otros paneles. para que se ve como más juntita a la hora de cerrarlo. Pero por ahora resuelven. Pueden taparse el chistán. Miren más o menos quedaron ahí. Pero. Chicas me quedaron cortas porque esa ventana es muy, eh. Muy así. Grande. Esa tiene más de 84 que creo. Miren. Está la princesa grande. Están felices ellas de vacaciones. Viendo tele, comiendo de todo. Miren esos cachetitos. Ay esos cachetitos. Y esos cachetitos tan lindos. Se pone loca todavía ella. Se cree bebecita ella. Se cree bebecita. Se me bebecita. Mi niña hermosa. Mi niña hermosa. Y Alexa dijo que iba para el baño. Que le esperaron. Dios. Chicas me llegó una caja grandísima. De unas. Pilo que tuve pidiendo. No sé si ya vieron el video. En el canal principal. De las decoraciones. Que vamos a usar en este verano 2021. Pero por si acaso ustedes no las han visto. Quiero mostrarles esa pilo. Tal vez logran el descuento. Porque ellas estuvieron en un poquito de descuento. Vamos a ver esa gran caja que me llegó. Que mi amor estaba con los ojos. ¿Y eso qué es? ¿Y esa caja qué es? Ábrela, ábrela. A ver qué es. Ay Dios santo. Necesita ayuda mi niña. Vamos a ayudarla. Y luego vamos a ver esa caja. Esa pilo chicas. Mami va. Por aquí por este comedor. No ha pasado el cariño. Miren. Miren. No tengo de organizador de almohadas. Estoy lavando los cobertores de las almohadas. Así es que miren el desorden. Miren quién está aquí. Ah, la princesa. Se quedó frizada. Oh my God. Es todo un show. Dígale chicas cómo tú te sientes ya. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Ok. Ya la princesa ya se siente bien. Chicas, miren esta gran caja de estas almohadas. Son una belleza. Déjenselas muestro porque ustedes también tienen que ver. Bueno, aunque yo confío que ya vieron el video por allá en el otro canal. ¿Verdad que sí, mi corazón? ¿Verdad que ustedes me siguen allá también? Miren. Estas almohadas son una belleza total. Se las recomiendo. La única cosa que no me gustó fue el relleno. Pero lo demás tiene un 100. Miren esta belleza. Esta la vamos a ocupar en una decoración. No sé para qué comprada, pero que la vamos a estar usando. La vamos a estar usando. Para que no se siente sabían, pero mi color favorito. Uno de mis favoritos es el pink. Así es que miren esta belleza. De estas, mi corazón me estuve agarrando dos en este color. Y también agarré dos en este color. Miren, también tiene como champán, oro y así, menta. Por el otro lado, tiene así en color beige. Tiene que cosa más chula. Estas las vamos a estar usando, por supuesto, en la decoración. Mujeres, ustedes me preguntan por el enlace de ese mueble de televisor. Yo se los tengo ya enlazados. Ese mueble ya está enlazado en donde dice mesas de centro y mueble de televisor. Tienen que leer bien la descripción del video porque a veces no me queda como mucho tiempo de estar contestando cada comentario. Pero trato de dejarles la mayoría de información en la cajita de descripción, mis amores. Estén pendientes de esas cajitas de descripción. Porque ahí hay productos que les convienen. Vamos a ir afuera porque no les he mostrado mis matitas de tomate de cómo van. Van súper, súper chulas. Ay, miren cuánto viento está haciendo. Chicas, las matas de tomate están grandísimas ya. El cilantro también ya nació. Miren cómo va. Ya está echando flores la mata de tomate. Esto crece rapidito aquí. Y miren el cilantro, chicas. Miren qué bonito va. Ya pronto vamos a tener cilantro. Los estamos regando en la mañana y en la tarde para que crezca así bonito. Ya mi suegro me dijo. Si usted deja secar esas matas de tomate, ya yo no le vuelvo a traer nada más. Ya me lo advirtió. Así que tengo una alarma, chicas, para estarla regando en la mañana y en la tarde porque yo soy bien olvidada. Y mejor tengo esa alarma porque si la dejo morir ya él me advirtió. Miren qué clarito está el día, chicas. Clarito, clarito. Y esa grama que está de cortarla. Pero esta que ustedes ven aquí no tiene deseo de estar cortando grama. Todo un calor con ese sol que no, no, no. Lo que menos quiero es andar cortando grama. ¿Cómo dices tú? ¡Suscríbete al canal! Mis amores, llegó la hora de la cocina. Hoy vamos a estar, la hora de la cocinada. Vamos a estar cocinando un delicioso salmón. Como me enseñó a hacerlo mi papá, mi suegro. Así es que vamos para allá. El día de hoy, mis chicas, vamos a estar haciendo salmón con leche de coco. Y aquí tengo el salmón. Lo voy a estar partiendo, ya está lavado. Y voy a estar partiendo los peras. Aquí tengo el chile, tengo rojo, verde, ajo, limón. Y aquí tengo la cebolla. Y también tengo cilantro aquí, que no está tan fresco, pero todavía me funciona. Así es que voy a picar todo eso. Vamos a mover esto para acá. Y esto lo vamos a picar así bien picadito. Los ajos, mejor los estoy machacando con una piececita que tengo yo para machacar ajos. Porque no me gusta estarlos picando. Entonces mejor los machacamos. Y esto me lo enseñó a hacer mi suegro. Este pescado así, el salmón en coco, él me lo enseñó a hacer. Así es que espero que me quede buena la receta. Y usamos bastante ajo. Eso me dijo él, que mucho ajo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasta de tomate, pero solo vamos a ocupar un poquito. Pimienta y este sobrecito de sazón goya. Ya los sazones son a su gusto. Como a usted le guste, si a usted le gusta más, pues le echamos más. Aquí tengo la ollita donde lo voy a hacer, la cacerola. Vamos a poner a calentar esto ya, que se ponga en acción. Miren, este es aceite de oliva. Le echamos un chorritín. Fue lo que papá me dijo, un poquitito de aceite. Lo dejamos que caliente un poquito. Mientras tanto, vamos a estar abriendo la latita, estas dos latitas. Esta la batimos un poco para que no se quede en el asiento todo lo del coco. Esta la vamos a abrir. Yo tomo una cucharita pequeña y saco así. Como si fuera llena una cucharita de esta y la pongo en el aceite. Con una cuchara de madera la muevo así como que se fría un poco. Si a usted no le gusta esta verdura, sí puede licuarla también. Y miren, le voy a echar todo, excepto el cilantro. El cilantro se lo he hecho ya como después. No me gusta que se cocine tanto. Se la vamos a echar así. Y le vamos a echar la leche de coco. Vamos a echar un poquito de comino. Y el sazón Goya. Y también vamos a exprimir la mitad de limón que elegimos. Si a usted le gusta más limón, pues le pone más. Esto es cuestión de gusto. Yo así con los dedos le echo un poquito de orégano. Ya que está así, que está hirviendo, agarro los pedazos de salmón y los voy poniendo así. Y le bajo un poco a la llama, al fuego, para que se cocine solo como al vapor. Miren que quede así, tapadito con el jugo. Una latita de leche de coco, da así. Le bajo un poco al fuego y lo tapa. Y así lo deja que se cocine como al vapor. Miren mis corazones, así luce mi salmón en coco. Ya han pasado como unos 25 minutos y no lo dejo que se cosa tanto porque se va a deshacer. También evito menearlo porque no quiero que se, que se, ustedes saben que se desboronen. Entonces ahora vengo y le pongo el cilantro así regado. Miren que cosa más rica. Y esto lo vamos a acompañar con un arrocito, mis chicas. Y el acidito que coge el salmón con la mitad de limón. Ay Dios mío, esto está delicioso. Y miren, solo lo tapo y apago la estufa. Y también la olla la muevo de este lugar porque no quiero que se consuma. Quiero que quede con jugo para mojar el arrocito blanco.